Random de cualquier persona Así que en el video de hoy voy a estar entrando a distintos servidores Para ver si la gente es buena o mala Y que cosas te llegan a hacer Quédate porque las cosas que sucederán son increíbles Ok gente ya estamos acá en Minecraft Bueno este servidor es Minehat Y supuestamente podemos ir a cualquier servidor random De cualquier persona digamos Yo aprieto acá Y ahí me entró este server pero lo que voy a buscar es un SMP Algo un poco más interesante ¿no? Mira me ponen welcome, hola Bueno supuestamente dentro de 8 segundos Me va a mandar al servidor de Seabox B1 Que se ve ahí arriba Ok acá estoy en el server Y estos tienen rango owner Y a ver que hacen conmigo Miren gente lo que les dije Dice queremos traer más gente Si quieres ayuda entonces publicita Y le puse tengo 3 millones de suscriptores Y Gelo es mi canal A ver que dice Ok me pusieron ¿Cómo puedes probarlo? Yo le puse no tengo que probar nada Si no me quieres creer está bien Bueno ahí parece que entró alguien Ok ahí les puse Digan hola para YouTube A ver que dicen Bueno me canse de venas Ok gente supuestamente ya estamos en un SMP O algo parecido Acá están las reglas Y solo hay una persona No me han echado me parece Ok gente ya me metí a un servidor Ah mira tengo el texture pack de las ranas todavía Ok supuestamente solo hay una persona Voy a tratar de no hablar Porque antes hablé y me sacaron Así que intentaré primero jugar un poco callado A ver si encuentro a esa persona Y después no puedo romper ningún bloque Ok gente entré a un server Y hay 3 personas Veamos que pasa A parecer es un SMP bastante normalito Y a ver si esta persona me contactan Aunque sea Ok me tepearon gente Me han tepeado acá No no me mates No me mates por favor A ver me encerraron Miren gente donde me encerraron A ver me voy a guardar las coordenadas Y luego voy a volver A ver que hace esta gente A ver se tepeó a mi Se tepeó a mi A ver veamos Estamos en otro server Uh ya veo eso ahí arriba Y voy a querer ir Bueno en este también hay 3 personas Cuando hay 3 personas Es más probable que me hagan bromas Porque son 2 Se van a divertir entre ellos A ver este se llama IT Le voy a decir I'm YouTuber Que sería como Soy YouTuber también Para que sepa que soy un bro Y ahí lo que me gustaría Es ir hasta allá A ver gente Con mi objetivo de matar a un jugador Lo que necesito en realidad Es lava Porque peleando Voy a tener muy pocos materiales Comparados con él Pero si tengo un poco de lava Se la puedo poner abajo O arriba Y matarlo digamos Y un cubo de lava Es bastante fácil de conseguir La verdad Ok se conectó otro jugador Pero estoy No tengo ni comida ni nada O sea lo que debería hacer Es ir a ver A ver si está Y matarlo Pero puede estar complicado Ahí está Yo creo que me puedo hacer amigo de este Fue asesinado por zombie Ahí está Ahí está Bien bien Me da comida Amigo por favor No Este Joel me parece que no me ayuda Ahí está Joel No me ayudaste ni un poco Loco Put Put Joel Necesito comida Joel Mirá Joel Qué malo que sos Me querés ahí adentro Pero lo que voy a hacer Es romper este bloque Y agarrar la comida ahí Ay la Joel debe pensar Que soy malísimo Loco Basta Joel Quiero que me ayudes a vivir Joel Por favor Pero Joel No quiero que me encierres Ya está Joel Me voy a ir de vos Me voy a ir de vos No me vas a encontrar A ver si no me puedo dejar encerrar Ya fue Me dejo encerrar y listo Vamos a ver qué querés hacer No Ah mirá Me dio un corazón extra Ahí está Y me da mis cosas Joel yo solo necesito comida Qué querés que coma Ahí está Había aparecido de nuevo Qué pasa con el Joel este A ver me dio TP Barra TPA Mirá me dio TP gente Wow Miren el El spawn de Joel O sea no se llama Joel Yo no sé por qué le digo así Miren acá dice No went to the cramping No hay pvp en spawn No al racismo le pusieron Y acá hay No sé qué es de estrellas Craftio Debe ser para los corazones extra Que hay gente No le quiero No le quiero destruir nada Mirá Hicieron una cárcel gente Mirá está haciendo un portal gente Me meto al portal Qué sí Joder Nos metemos al portal No Joel me tiraste Ay casi me muero Joel Bueno gente yo creo que está bastante bien el spawn de esta gente O sea no es el que más me guste la verdad Pero bueno está bastante aceptable Ahí está Me tiro Me tiré al end Gente les maté al dragón A ver si lo puedo matar No matarlo pero por lo menos Soy la primera persona que entró al servidor de esta gente Al end ¿Entienden? Ay cómo no les hice una trampa Es que igual están en creativo esta gente Ah igual ya está Ya mataron al dragón Lo que voy a hacer es ir a las end cities No sé el primero porque ya destruyeron Pero bueno Seré el segundo A ver gente si consigo las elitras Ya sería un logro gigante Voy a poner esto acá Y ahí entramos Miren gente dónde estoy Estoy en el maldito Estoy en la maldita end city Gente quiero recordarles que yo no conozco a estos pibes Son totalmente randoms Pero la verdad que resultaron ser bastante buenos Cualquier otra persona ya me hubiese matado 800 veces como hicieron los otros A ver lo que voy a hacer es Un barco Y voy a ver si el enderman viene Ahí está A ver le voy a pedir a este que justo entró a la end city Me va a aceptar seguro Ahí está ahí me tepeó Ok miren gente todo lo que tengo Voy a chatear en este sur A ver La idea de ir a la end city era que pueda agarrar un poco de cofres Pero el tema es que van a estar estos chabones Por suerte tengo la fruta coral al menos Ahí está ahí está ahí está Bien 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 que la fruta coral es muy útil Lo que necesito es el maldito diamante Por favor déjenme agarrar todo esto Ahí está la fruta coral ahora Y nos vamos afuera Tenemos Espada con castigo Miren lo chetado que voy gente Bueno esto me lo regaló él igual Mirá y me da más corazones Bueno este pibe me está ayudando Porque si no podría ir tranquilamente solo A ver ahí no me dan Y listo agarramos los cofres A ver gente Acá hay esto Una montura Y listo Ahora hago así Y bajo directamente Bueno gente yo creo que ya estamos bastante bien en este server Así que A ver que me da este Vamos a terminar acá Hemos conseguido Miren todo lo que conseguimos en el servidor Con solo unos minutos ¿No? Ok listo Ya está Con este terminamos O sea No sé cómo era el servidor Pero bueno A ver TP hace Justo uno que entró Me tiró TP A ver qué hace Hola Miren lo voy a equipar Filo 3 Lo equipé y lo maté Soy malo Qué malo que soy Uff Gente miren el servidor Es un 3 O sea WTF Es un maldito parkour A ver si lo puedo superar ¿Qué hay acá? Oh Miren este parkour Uff Dios gente Qué bueno que soy Gente siquiera Quiero que grabe todo Ay no Me cagué Nah imposible este parkour Gente O sea el tema del shulk Cree que lo tenés que abrir Miren 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 ¿Qué hace? A ver qué dice Pine Sand But Pero seguro que no se esperan Que yo sea bueno A ver me voy a escapar Mira gente lo maté Lo maté No te demoriste Está bueno ese servidor Es como que ponen pruebas a los nuevos A ver quién cae Voy a esperar a que se muera Y ahí No hay esta gente Miren Miren lo que estoy haciendo Ay no R el último A ver Private de gamer Bueno me llame Charon Que hijo de A ver este Este no parece tan elaborado Lo que hace este tipo ¿Le puedo pegar? Si Mirá vos Uff Este me va a descargar un texture pack Andás a ver que sea ¿Cuánta gente tiene? Es que lo del texture pack Es muy complicado Jante Porque yo estoy entrando en servidores random Puede haber un virus tranquilamente A ver la verdad que en este Es el que más gente hay Literalmente Y es uno de los peores Mirá stacks Querés pelearme A ver peleemos No Mirá ¿Qué tenía? A ver gente Nuevo servidor Este si es un S&P Y encima es un Stipple Que está Joshy Bosh Acá están Acá están gente A ver Me voy a hacer una espada Y lo voy a intentar matar A ver Acá hay uno Si yo tengo una espada Y vos no No me vas a ganar Ay Dios Tomá Él piensa que me va a matar Pero mirá 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 la que le hago Gente Tomá Muerto Que se pensaba Este potato Ok gente Otro más El potato ese Como me lo reventé Pero bueno Miren, miren, miren Ya vino alguien Vino alguien Y que me va a dar Barra W2 Pará loco O sea Él quiere mis corazones Yo se lo voy a dar por diamante Le doy uno Mirá Es una carne podrida Que mal Quiere que yo le dé Esto por cuatro diamantes Pero en realidad El loco me puede matar No estoy en condiciones de negocio One stick Lo voy a pedir Mirá me los dio Me voy No me mates ¿Quiere qué? Me va a matar Es obvio Porque me va a matar Gente Estoy perdiendo un montón de corazones Por diamantes No, este que me va a matar Le voy a decir Dos corazones y matás a ese Gente Le cambié dos corazones Por matar a ese tipo A ver Esto que mierda es No, what the fuck ¿Por qué hay youtubers acá en este? Dream está What? Está Halo MC Estoy yo Gente Estoy yo literalmente What? O sea, gente Pará Me da miedo ¿Por qué está Halo MC? Y hay otro Halo MC Está súper raro, gente Miren Está Halo Está Halo Y está Zodiac Ok, gente Estamos en otro server A ver Este server directamente Tiene todo Bedrock Pero Creo que hay un tipo de laberinto acá Uff Miren el las que hay acá, gente Por todos los panes que están acá Amigo, dame los malditos panes No puedo romper nada ¿Me das los panes? Ahí está Muchas gracias Uff El las que tengo acá A ver Tienen que haber un lugar donde pueda salir Algún lugar donde pueda salirlo What the hell is this server? Bueno, siendo sincero Gente, no sé qué es este server O sea Están haciendo cualquier cosa Listo Barra lobby Ahí estoy, gente Estoy en otro servidor Con Calle King O sea, el rey de la calle Y un par más Lib me dicen O sea, salí Bueno, no les puedo decir Lo que me acaba de poner ese tipo Pero Lo que sepan que puso Ya saben Menos 46 A mí me pasó las coordenadas A ver Menos 46 Menos 2.80 Metería para allá Vamos a ir a ver A ver a ese chavo ¿Qué se puso? Declaro la guerra Contra Gelo MC Ok, el objetivo va a ser matar a este tipo Tengo que matar a Iba a Brule Va a estar complicado Porque seguro estar Hiper chetado A ver, gente Primero Una casa Bastante bonita ¿Y allá quién está? Uff Lo puedo matar, gente ¿Qué dicen? ¿Lo puedo matar? Ay, no Hay gente de atrás Me va a matar Me va a matar este Estoy a dos corazones, gente Me va a matar este tipo Que me sigue atrás Estoy bastante complicado No, probablemente me mate Ay, me mató Dios No, no, no Mi objetivo va a ser matar a estos dos No están tan chetados Ni siquiera tienen hierro Y ya sé dónde está la casa Qué lástima que me mató Bueno, lo bueno es que estoy en un lugar Bastante estratégicamente ocupado Ahí lo que le puse fue Voy a matarlos a los dos A ver, gente Estos tipos lo que me están diciendo es Que vaya a la base de ellos No les voy a mentir Está un poco complicado Porque ellos tienen muchísima armadura Y yo no No tengo absolutamente nada Y encima ni siquiera tengo comida Digamos Además Si se hacen un poquito de armadura Ya estoy bastante jodido Necesito primero encontrar las vallas Que no me acuerdo dónde estaban Pero voy a ir para allá Que allá sí había visto vallas Ahí está la base de ellos Igualmente Ok Lo que voy a hacer es Irme hacia abajo Acá no ven nada ustedes Pero bueno He intentado entrar directamente a la base Miren Allá están los dos Yo creo que si no tienen X-Ray Es factible que no me vean No, hay tres encima Perdón si no ven nada Pero es parte del gameplay Esto Yo estoy shifteando en todo momento, gente Es imposible que me vean el TAC Quizá pueden escuchar el ruido Aunque bueno Como son tres Uno seguro que es ADMI Veamos Veamos dónde están Están acá arriba Están acá arriba Y estoy escuchando ruido No sé si lo escuchan ustedes Sí, lo deben estar escuchando también No pasa Hay como ruido de peces Se van a quedar locos Lo que voy a hacer es Hacia acá abajo Y voy a abrir esto acá Entonces si se tira a alguien Lo tapa Ahí está, ahí está Se te vea a mí igual Hizo una banda de trampa Si te gustó el video Te invito a que dejes un like Y te suscribas Además puedes ver este otro video Te lo recomienda YouTube Si te vemos No, 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 no.